Putumayo, la conexión entre los Andes y la Amazonia. Ubicado al suroeste del país, limita al norte con Cauca y Caquetá, al oriente con Amazonas, al sur con Perú y Ecuador y al occidente con Nariño. Su diversidad cultural está definida por los grupos humanos que habitan en el departamento. Entre montañas, llanuras y selvas, su variedad de climas favorece la abundancia de especies de flora y fauna. El río Putumayo, de gran importancia fluvial e hidrobiológica, posee una amplia red de tributarios que llegan a él desde todos los rincones del departamento. En la región, el CINCHI promueve el uso sostenible de la biodiversidad y la apropiación del conocimiento por parte de los pobladores a través de soluciones derivadas de la investigación científica. Las poblaciones rurales sustentan su productividad, entre otras alternativas, sobre los ecosistemas acuáticos y su oferta de recursos pesqueros. El CINCHI ha consolidado un programa de pesca de consumo, mediante experiencias piloto en el cultivo de especies de interés, como gamitana, sábalo y paco. Putumayo, región biodiversa, multicultural y patrimonio ambiental del país.